Termine a aplaudirse el solo, ¿ok? ¿Sí o no? Suelta la base, mi amor Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá, ajá Oh my God, soy yo ¿Cómo es? No entiendo lo que dices No me toques las narices Da igual lo que me dices No, 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 no ¿Cómo es? No, 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 no Gracias Dejadme por un ratito Gracias, gracias Mirad, vamos a hacer una tontería, ¿vale? Vamos a volver al 2001, ¿sí? Este tema lo estudié hace mucho tiempo y lo he hecho muchas veces Pero bueno, si yo digo, por ejemplo Si se movieron escuchando el volumen primero, digan No, no, sin contón No sé Vamos a volver a ver Vamos a ver Los cinco al dos Ok, es hecho A.B. 2, 3, 9, 10 1, 2, 3, 4 Hola 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 No me gusta que salga por ahí de compas Se va a quedar en casa En todas mis cosas, mientras iba a casa Hablando previenes normas, así que nada Pero oiga, me aseguro que yo soy buena persona Y voy a cuidarme muy bien de su Lola Le prometo que regalas a su bola ¿Eh? ¿Nada? Ah, gorda, con la tontería me he acordado la historia Ahora tendré que ver qué es lo que hago ahora Cuando iba a casa sonó mi motorola Era Lola, dijo hola No ves caso de mi madre que está loca Esta noche seguí en casa sola Pasaste por aquí en un par de horas Y me sobas, eh, hola No sabía que fueran alantadas, Lola, eh Me pasé por allí pasadas dos horas Estaba impaciente por verla a solas Seguí, hola, dijo hola Usé la técnica que siempre funciona, eh Siempre puse una máquina a la consola Pero Lola no me dio tiempo para bromas Y quien me trompa fue como ¡Boma! Cuando me di cuenta estábamos sin ropa ¡Ey! Lola fue directa a cogerme la cola Parecía ser que estaba muy cachonda Bien, pues yo más sí Si se moviaron escutando el volumen primero digan No, no, sin tonto Si disfrutó con lo que encontró Hoy el volumen nos cuentan No, no, sin tonto Eso que ven es parte del volumen 3 No, no, sin tonto Si les mola la historia de Lola y quieren que siga digan No, no, sin tonto Lola, no te creas que lo que me haces no me pola Pero creo que has olvidado una cosa Y ya listo voy a decir que una cosa No tengo ninguna mierda contagiosa Parece que piensas que soy una tóra Es que hacía otra Ey, fin de la historia Lo último que supe cerca de esa Lola Ey, te lo he quedado abrazada y si goza Así que te aconsejo una cosa Controla No te la puedes seguir a veces cuesta guardar los ameles Pero cuídate, no te arriesgues Que os hago más siempre Con la mierda que comes es suficiente Haz lo que debes Como, como Si te muevo bien, escuchando el volumen primero digan No, no, sin tonto Más fuerte Si disfrutó con lo que encontró en el volumen 2 No, no, sin tonto Esto que ven es parte del volumen 3 No, no, sin tonto Si saben que el chino lo pillan porque se descuida en llegar No, no, sin tonto Esto es bien Yo digo no, 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 dicen sin tonto 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 Mirad A veces me siento un poco como Jesucristo, ¿no? Medio hippie, incomprendido del que todo el mundo guardara su mensaje Pero que no hace realmente caso nadie Y eso es porque Porque las frases se desatran